Bueno amigos en esta ocasión les traigo lo que viene siendo este computador un Samsung que tiene como sistema preinstalado Windows 8 y lo que queremos hacer en esta ocasión es instalar un sistema operativo desde esta USB entonces lo que sucede aquí es que no me detecta la USB no es problema del puerto, solo detecta el disco duro y la unidad USB lo que tenemos que hacer en este caso es vamos a ir a la setup con F2 vamos a ir a la setup bueno, iniciamos en la setup listo, ya aquí en la setup vamos a la última opción y en la última opción damos en Load Setup Defaults para poner las modificaciones de la setup de fábrica listo, ya aquí teniéndola vamos a la segunda opción que es en Advance y en Advance vamos a donde dice Fast BIOS están en Enablet entonces lo ponemos en Disablet ya aquí vamos a Exit guardamos los cambios y Exit también listo, ahora vamos a iniciar en el Boot Menu para que nos muestre los dispositivos que tenemos listo, ahí está USB HB eso es todo amigos por hoy bueno, suscríbanse muy bien, muy bien, muy bien Gracias.